La situación de lo que sucedió ayer realmente nos dejó una impresión realmente lamentable. Todos los uruguayos estamos deseando que los espectáculos deportivos se hagan en un clima de paz, de tranquilidad. Y bueno, eso ayer no sucedió. Estamos esperando que la AUF tome su decisión. Con respecto a los incidentes de ayer, supongo yo que las directivas de los cuadros implicados también harán un análisis de la situación y tomarán alguna decisión. Hay personas detenidas que se detuvieron antes del espectáculo, luego del espectáculo y en los acontecimientos que se dieron en el centro de Montevideo. Y ahí la justicia también tomará su decisión. Luego de eso, bueno, el Ministerio hará la evaluación correspondiente. Nosotros estamos analizando el comportamiento del procedimiento policial y también tomaremos las decisiones que corresponden. Más que cuando habrá una responsabilidad de los clubes y habrá una lista de barras bravas de gente peligrosa que ingresa a las canchas y que obtiene las entradas. Los clubes en general saben quiénes son. ¿Cuándo se va a tener esa información? Bueno, yo creo que por parte de los clubes, nunca. Una de las cosas que nos ha sucedido desde hace 5 años que yo presido la Comisión contra la provincia en el deporte, es que los dirigentes de los clubes han dicho en reiteradas oportunidades que tienen miedo de identificar a quienes son los que arman disturbios, pertenecen a las barras bravas, porque dicen que, bueno, después tienen miedo a la represaria, porque le rompen los coches, porque los amenazan, porque los quieren empujar por las cerradas para abajo y que ellos no van a decir quiénes son, más allá de que los saben, los identifican, quiénes son. Por eso nosotros hemos impulsado la instalación de un sistema de identificación facial en las canchas de manera tal que permita identificar quiénes son los que participan en los hechos violentos y que ahí, bueno, la dirigencia de los cuadros no tenga necesidad de decir esto, no queremos que entren, sino simplemente decidir que aquellos que participan en los hechos violentos, identificados por las cámaras, después no van a poder entrar en ningún espectáculo deportivo. ¿Ayer ya estuvieron funcionando esas cámaras? Ayer fue una prueba que se hizo porque hubieron varias empresas que se presentaron a la licitación, esta es una compra que va a hacer la AUF, pero el sistema lo va a manejar el Ministerio del Interior. Y, bueno, se le pidió a una de las empresas que había ofertado que hiciera una demostración. Yo no creo que tengamos muchos resultados de lo que hayan grabado las cámaras, más que saber si el sistema funciona o no funciona. En realidad, nosotros sabemos que el sistema funciona. Tenemos la sensación de que la AUF, porque no tiene dinero o por algún motivo, o está tirando la pelota para adelante, hace ya un año que lo íbamos discutiendo. Nosotros le dimos a los técnicos del Ministerio del Interior, seleccionamos las posibles empresas, cuál era la mejor tecnología dentro de los precios más o menos aceptables, pero ellos son los que tienen que hacer la inversión. Ahora, Básquez, más allá del miedo que puedan decir los dirigentes de los clubes que tienen de identificar a los barra bravas, una cosa es identificar y otra cosa es fomentar que, por ejemplo, vayan a los partidos. En esta ocasión, ¿hay datos de que desde el lado de la seguridad de Peñarol se le entregó entradas a barras bravas? A mí eso no me consta, pero yo en una declaración que hice hoy de mañana, como hubo un dirigente del Club Atlético Peñarol que salió a decir que el Ministerio del Interior había aconsejado los cuadros que contrataran para la seguridad interna de los clubes a barras bravas, eso es mentira, eso nosotros nunca lo dijimos y además nosotros le hemos dicho expresamente que eso no está autorizado. En una reunión que yo tuve con el presidente de Peñarol y con el señor presidente de Nacional, Damián me dijo, el mecanismo que nosotros utilizamos es el siguiente, compramos 200 entradas en las AUF, se la damos a Vega, que es el encargado de la seguridad y él la resparte entre un grupo de gente que son los que se encargan de mantener el orden. Yo le dije, eso no se puede hacer. Y Nacional tiene un procedimiento que es totalmente diferente, ellos tienen contratado a un grupo de gente y los tiene perfectamente identificados, los tiene registrados en la oficina de Renaense, que es la oficina del Ministerio del Interior que controla las empresas de seguridad privada y ellos son el primer elemento de contención cuando hay alguna dificultad con la hinchada. ¿Por qué insistimos nosotros con que este primer elemento de contención tiene que ser eficiente? Porque siempre hay uno que en el fragor del partido dice alguna cosa, grita algo, saca alguna bandera que no corresponde, alguna pancarta que dice alguna cosa que es agresiva y puede generar un hecho de violencia y lo mejor es que el propio cuadro contenga y no sea la policía el primer elemento que entra a disuadir ese tipo de conducta. Bueno, hay cuadros que lo han hecho, hay otros cuadros que lo han hecho un poquito, hay otros cuadros que lo han hecho y otros que utilizan mecanismos que no son los adecuados. Yo creo que acá lo que no funciona es que no se termina de asumir la responsabilidad por parte de cada uno de los actores. Si estamos todos de acuerdo de que tiene que haber espectáculos deportivos con hinchada y en un clima de paz y tranquilidad, yo creo que todos tenemos que hacer la tarea que nos corresponde. ¿Y esto se lo van a exigir a Peñarol también que utilice el mismo mecanismo de nacional? Sí, por supuesto, eso está exigido ya hace bastante tiempo y hay un acuerdo firmado y no lo cumple. Vázquez, le cambio de tema. Ha habido trascendidos sobre la desaparecida ginecóloga Milvana Salomone que dicen que podría estar incluso con vida. ¿Qué información maneja en estos momentos el Ministerio del Interior? Bueno, en realidad el Ministerio del Interior y la policía maneja una cantidad de información bastante importante. Hay varias hipótesis de trabajo, sobre todas ellas se está trabajando, pero la versión que corría ayer de que la doctora estaba secuestrada y que había sido puesta en libertad, nosotros la desmentimos ayer y la desmentimos hoy también, eso es una versión equivocada. ¿Pero cabe la posibilidad de que pueda ser un secuestro? Dentro de todas las hipótesis que hay planteadas, cabe la posibilidad de que también pueda ser un secuestro. ¿Este con vida también es una posibilidad? También es una posibilidad. ¿Pero se comunicó algún raptor? Eso está dentro de la investigación policial y dentro del secreto que requiere este tipo de trámite, ¿verdad? Yo creo que a veces hay cosas que no hay que decir más, no conviene decirlas. Y de todo esto, yo creo que todos los que tenemos que preocuparnos más es porque la autora aparezca con vida si es que está viva. Además que en las últimas horas se escuchó de que autoridades del Ministerio del Interior estaban preocupadas por esta modalidad delictiva, ¿eso es cierto? Sí, preocupados por esta modalidad delictiva y por todas las modalidades delictivas. ¿Pero esta puntualmente preocupa? El tema del secuestro, el otro día también tuvimos un secuestro donde la policía lo resolvió en pocos minutos, ¿verdad? Esta modalidad nosotros la veníamos anunciando hace tiempo. Sucede en otras partes del mundo, ¿por qué no puede suceder acá? Ha sucedido acciones de este tipo entre organizaciones delictivas que compiten entre ellos y bueno, y de que eso pueda pasar a tomar como víctima a alguna persona no vinculada al mundo delictivo, podría suceder. Sucedió, para esto nosotros nos venimos preparando hace bastante tiempo. Ustedes saben muy bien que la policía tiene mucho más tecnología, mucho más capacitación, asesoramiento de especialistas del exterior del país, mucho más equipamiento, la policía está mucho mejor y la prueba está que cuando este hecho sucede, la policía en pocos minutos aclara la situación. Más que trascendió también el fin de semana que se habría encontrado por parte de efectivos policiales calabuzos en Cerro Norte, que podrían ser utilizados para secuestros justamente por narcotraficantes. ¿Qué se puede decir al respecto? También que la eficiencia policial con un trabajo sistemático de investigación puede tener muy buenos resultados como estos que se están teniendo en contra de la represión del delito. ¿Y cómo se explica esto? ¿Cómo se está trabajando en este tema para la población? Para que sepa cómo manejarse también. Yo creo que no hay que sembrar miedo entre la población, ¿verdad? Uno sabe que hay delitos que son pasibles de que sucedan y otros que son un poco más difíciles. Yo creo que no estaría bueno que la población estuviera alarmada porque hoy en día cualquiera de los ciudadanos pudiéramos ser sujetos de ser secuestrados. Puede ser secuestrado aquel que por algún motivo concreto... A ver, en el mundo delictivo esto sucede como una manera de cobrar cuentas, así como los homicidios. Esto no quiere decir que todos los ciudadanos estén expuestos a que en cualquier momento lo secuestren. ¿Pero puede ser secuestrado por algún motivo o puede no necesariamente haber motivo? A ver, ayer una señora decía que iba caminando que le robaron de hecho la cartera y al esposo le pegaron un tiro y lo mataron, decía ella. Y no nos resistimos ni nada y lo mataron. ¿Tiene que haber necesariamente motivos para que alguien lo secuestre? Sí, para el secuestro sí tiene que haber un motivo. Nadie secuestra porque sí. El secuestro no es un hobby. El secuestro tiene como contrapartida algún beneficio. ¿Pero buscarían únicamente la gente con plata? O la gente que quieran tener algún tipo de beneficio por algún tipo de cosa. Eso lo mire el que va a cometer el delito. Pero lo que usted me plantea es bien diferente porque una de las cosas que está sucediendo es que los delitos se van transformando en delitos con mayor violencia. Por eso una de las cosas que nosotros estamos viendo es que disminuyen el número de hurtos y aumentan el número de rapiñas. En realidad, cuando uno mira los números, numéricamente el número de hurtos que disminuye es mucho. El número de rapiñas que aumenta es poco. En realidad, en lo que va del año, un 2% han aumentado las rapiñas cuando venían creciendo a un ritmo del 16, 18, 20%. Quiere decir que ciertos resultados tenemos porque estamos llegando a la meseta. Pero hoy en día es muy fácil que un hurto se transforme en una rapiña, porque la rapiña es el hurto con violencia. Y en una sociedad que se va transformando para de más violenta, es muy posible que los hurtos se transformen rápidamente en una rapiña. Y los delincuentes también saben que la policía actúa muy rápidamente. Nosotros hemos puesto un límite para la respuesta policial de 7 minutos. Estamos viendo que la policía está respondiendo en 3 minutos. Ellos saben que en 3 minutos tienen que robar y se tienen que ir. Y tratan de sembrar miedo entre la gente. ¿Cuál es la ventaja que tiene el delincuente? Es el que tiene la iniciativa. Tiene la iniciativa, es el que da el primer paso, es el que trata de amedrentar, y el que se resiste le dispara. Esa modalidad es distinta a la del secuestro. En esa modalidad el lastimar o el herir de un balazo al otro es un mensaje para que la gente no se resista y ellos puedan en poco tiempo hacer la rapiña. En caso del secuestro se busca algún beneficio que el que lo mide es el secuestrador, no el secuestrador. Volviendo a los incidentes, ¿hubo policías heridos? Sí, hubo policías heridos de menor entidad. ¿Qué evaluación hacen ustedes de la acción policial ayer durante el Clásico? ¿Llamó la atención que devolvieran las butacas que los hinchas de Peñarol le tiraban? Sí, claro, eso llama la atención. Estamos haciendo una investigación y se tomarán las medidas disciplinarias que correspondan. ¿Usted tiempo atrás había dicho que a gente que le pasan cosas graves es porque andaba metido en algo raro? ¿Eso lamentablemente va quedando atrás con esto de los secuestros? ¿Estamos entrando en otro capítulo policial? No, perdóname, pero usted está equivocado. Hubo una mala interpretación de lo que yo dije. En ese momento se estaba hablando del porcentaje de personas que morían en manos de los delincuentes. Y como a nosotros nos preocupan todas las personas que fallecen, yo dije, en el Uruguay la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito son 16 muertos cada 100.000 habitantes. Y la tasa de mortalidad en manos delincuentes es 1.6 cada 100.000 habitantes. En ese contexto yo dije también de que la mayoría de las personas que mueren por hechos violentos estaban vinculados al mundo del delito. De hecho, el gran porcentaje de homicidios que tenemos son entre personas que se conocen o vinculados al mundo del delito. Eso se tergiversó como diciendo que todas las personas que están heridas o que son muertas a punto de partida de la acción delictual son todos delincuentes. Yo no le dije eso, eso se tergiversó. No me extraña que sea tergiversado porque se hace en el contexto de una campaña electoral y en la campaña electoral mucha gente trata de aprovechar estas cosas para sacar rédito político. Cosa que está muy mal porque lo que nos debe preocupar a todos los políticos es la seguridad de los ciudadanos, no que nos voten más o menos. Volviendo al tema de los secuestros, hay algo que la gente... Yo sé que no quieren generar pánico en el que la gente hace más seguida, pero hay algo que la gente pueda hacer, no sé, si le parece algo raro o denunciarlo o estar atenta a determinadas cosas. Sí. La demostración de que la denuncia precoz es bien eficiente fue lo que pasó el otro día. Alguien que vio que era lo que estaba pasando denuncia a 9-11 el hecho, la policía se despliega y en menos de 20 minutos se detienen los captores y se rescata a la víctima. Yo creo que hay que utilizar el 9-11, hay que utilizarlo bien. También nosotros tenemos un porcentaje muy alto de llamadas que sin ningún lugar a dudas es para distraer la atención de la policía. Tenemos que estar otro tipo de llamadas que a veces son para preguntar los días de coro, que son... El 9-11 se tiene que utilizar para situaciones de emergencia. Si se utiliza bien para situaciones de emergencia, la ciudadanía va a tener una muy buena respuesta policial. A veces la gente tiene miedo de denunciar porque después lo citan a la comisaría y se pierde unas cuantas horas, ¿es así? Está bien, pero está el 0-800-5000 que recibe la denuncia en forma anónima y nosotros garantizamos el anonimato, así como el 0-800-21-21 que recibe la denuncia de drogas, nosotros garantizamos el anonimato porque queremos que la gente denuncie. Cuanto más denuncias tenemos nosotros, más eficiente va a ser la policía. Incluso los sistemas informáticos y los sistemas de perdición del delito que hoy en día tiene la policía se basan fundamentalmente en el número de hechos. Cuanto más denuncias tenemos, más eficientes somos. Capaz que alguien dice, bueno, pero vamos a tener más rapiña, vamos a tener más hurto. No, vamos a tener más denuncias. Y no nos importa que las denuncias aumenten. Nos importa ser eficientes en el combate del delito.